Yo me acuerdo que a mí me suele traer mi padre siempre. Me traía y cuando acababa el entrenamiento le avisaba y le decía en 20 minutos al cabo salgo. Iba y me recogía ahí en la entrada. Los días que no venía con Aita y con Ama, venía un taxi furgoneta de nueve plazas, que hay gente de la zona de Bermeo, Guernica, que coincidí con Villalibre, por ejemplo. Es que yo tengo una anécdota siempre de que me acuerdo que era pequeño y me llamaron ya que iba a venir a la Leti. Y yo unas lloreras que no quería venir, que no quería venir, que yo quería estar con mis amigos del pueblo. Y al final llegas luego y dices que estoy en la Leti, que estoy aquí. Todo lo que hay aquí es para tu mejora y para tu ayuda y que con ello te diviertes y al final consigues, etapa a etapa, llegar al primer equipo, por ejemplo. Este paseo que hacíamos con todo el material y que nos quedábamos a mirar al primer equipo, cómo entrenaba. Sí, siempre debes quedar a verles más de medio de entrenamiento. Te quedabas aquí con algún compañero o algo y te quedas a ver más de medio de entrenamiento. Muniain, Demar, Balen… Azkenean ori salmamesen ikusten dituzunak, y jokalari horiekin, aldagela el carbonatxea, jartxen zaizu, la piel de gallina azaten de moduan. Luego, después de los 11 años que llevo aquí, valoras eso, ¿no? Todos los recursos que tiene Lezama, todos los entrenadores los que has tenido, todo lo que has aprendido. Bueno, chicos, 10 años después nos volvemos a reencontrar aquí, pero en el campo 1, ¿eh? Entrenábamos en la Rabechu, en el 2010, y luego, pues bueno, como yo os decía a veces, de ir pasando un vestuario de uno a otro, de uno a otro, ir avanzando, ir progresando, para llegar hasta el campo 1. Sí, sí, se empezaba desde atrás, y según ibas avanzando en la categoría, venías hasta aquí, venías hasta aquí, hasta que, hostia, ya decías, llegabas hasta aquí, decías, me cago en ti, que está cerca ya el primer equipo. Recuerdo que llegabas tú aquí el primer día, cogías sitio, y era tu sitio para todo el año, no cambiabas ya. Cada uno que llegabas, recogía su sitio, y… Y todas las semanas te tenías que encargar un grupo de material de que Slowbound estuvieran bien, de recoger todos los chinos, de que no faltara nada. Todo lo que tienes que hacer en el día a día para estar aquí, y esa disciplina y ese orden que tienes que tener, al final, también, te ayuda a que en tu día a día, pues si es una vida organizada, y… pues, puedas cumplir todo lo que quieres hacer, tanto en estudios, y luego llegar aquí a Lezama a divertirte, y mejorar también como futbolista. Sí, es parte de nuestro crecimiento, yo creo, al final llevamos aquí mucho tiempo, y te ayuda a formarte como persona, mucho también. Empiezas desde pequeño, con el colegio también te ayudan con las notas. Es importante también, ¿no? Toda la gente nueva que conoces, que haces amigos, y que de todos al final, pues aprendes un poquito, y te llevas incluso gente para toda la vida, ¿no? No sabría decirte con cuántos compañeros he podido compartir vestuario estos diez años, al final, porque se van unos, pero al final vienen otros, y… son compañeros en los que tienes una… te haces una gran relación en poco tiempo. Y al final, es que te ayudan en todo eso, lo futbol es mucho más que eso. ¿Qué recuerdo los torneos, ¿eh? Es un torneo bueno que ganamos en cuarto, o sea, el Levante, en semifinales ya no me acuerdo quién, y llegamos a la final contra el Valencia, que tiene un equipazo. Me acuerdo que ganamos 7-6, y tengo el recuerdo que estaban todos los padres, pero en Valencia encima, lejos, y todos los padres ahí, después de celebrándolo con champán, después del partido. El partido imposible que jugamos contra el primer equipo, que era el primer equipo contra 100 niños a la vez en Samamés. ¿Has metido un gol encima? Sí. Para no variar, ¿eh? Metido un gol, ¿eh? Me acuerdo que metí el primer gol aquí, un golazo de cabeza, cuando subí, estaba en el Juvenil B y me subieron al Juvenil A con el Cheve. Yo creo que fue el último gol de cabeza que he metido en mi vida. ¿Juveniles? No, Juveniles. Me subieron al Juvenil B al Juvenil A. Juvenil B y A, bueno, 10. Sí. Y me subí, y el primero a lo mejor un golazo de cabeza. Y a partir de ahí ya luego todos los partidos aquí. Bueno, lo bonito al final de estar en el Atleti es ser capaces de, diez años después, volver a reencontrarnos en una trayectoria desde pequeños, sin prascendente, y volver a juntarnos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!